Ok, por aquí venimos. Ok, por aquí venimos. Venga. Aquí nos quedamos. Venga, pues vamos. Venga. Venga. Vámonos. Ay, mierda. Ah, vale. Está presionizando. No seas, pendejo. No me pongas sonidos, cabrón. Acabo de entrar. Ay, mierda. Ah, serás pendejo. Pachado. ¿Qué pedo? Ah, vale. Se estrelló con el... Se estrelló con el... Riesgo laborales. Saúl Sux. Dice... Se estrelló con el... Ay, pendejo. Dice... Y nunca supimos con qué se estrelló... Ay, dios mío. A ver. Mendejo de mierda. Que vengan. No me tengo miedo. Tengo espacio suficiente. Saúl Sux. Dice... Buu, buenas a todos, jajaka. Buu, buenas a todos. ¿Ah, no? ¿Y por qué? ¿Por qué querías que la palmara ahí fuera? Y tú intentaste matarme en tu nave. Supongo que estamos en paz. Mira, igual no te has percatado, pero aquí las cosas se están yendo a la mierda. Oye, yo no te gusto y tú tampoco me gustas, pero Lías tenía razón. Se fue el audio. Vale. Si arreglo ese tractor de nieve, nos llevará al hangar. Tienes que abrir la puerta principal. ¿Cómo sé que eres de fiel? Ten, toma esto. Lo necesitarás. Esas cosas están por todas partes. Me llamo Jacob, por cierto. Uh, nueva arma. Aquí viene el nuevo enemigo. Dice, es el cambio rápido de arma. Ah, mira, avísenme mañana que podía cambiar así. Oprima uno por intercambiar rápidamente las armas equipadas. Las armas también. Se pueden seleccionar y equipar desde el inventario. A chuparla. ¿Por qué no me habían dicho eso desde el principio que podía cambiar de arma? Ah, vale. Es que una es... Vale, esta es la normal y esta es la escopetota esta de acá. Vale. ¿Ve? Ya va. Vale, perfecto. Ah, mierda. Obidex. Dice. Está chida la armadura. ¿Qué está chida la armadura? Me la dieron hace poquito. Cuando salió... La concha de la peluda. Saul Sux. Dice. Es de hierro y tiene protección 3, jajaja. Clips random black. Bienvenido, amiga. Arroba pájaro a mi árbol. Clips random black. Abre la puerta. Dice. ¿Por qué aprecio que la vieja me va a dejar aquí tirado? Es que lo veo venir, güey. En la salud y crey. Hasta luego. ¿En serio que me lo están diciendo? Hola, cuando quieran. Dice. La vieja va a morir UPS y se spoiler no es mentira ni sé porque yo no sé el juego XD. Vale. Y la nueva arma es esta que dice mejora estabilidad. Dice escopeta antidisturbio. Escopeta antidisturbio. Una escopeta a dos manos diseñada para contener motines. La desarrollan mal. Bueno, la impresora y leñaron una empuñadora para reducir el retroceso. Vale, mejora el cargador. Mejora el daño de las balas magnum. Vale, quedan dos armas. O sea que en dos armas más vamos a poder daño. Aumenta el daño de sobrecarga a los voladores. No, quiero seguir mejorando esto. Es que esta es la leche vos. Es la polla con cebolla esta arma. Saúl Sux dice Clip sería muy bueno como escudo humano jajaja. La verdad Clip, sí. ¿Cuánto me pide? A ver, si entro. O sea, hay o 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 Clips Random Black Dice Sí, pero como soy bien pellejo Los zombies no querrán ir por un pellejo Sino a alguien fresco y re insano ¿Quién está reparando? ¿Será que es ella? ¡Ey! A lo mejor es ella Vale, voy otra vez a la nieve Saúl Sux Dice Entonces Clips, tú serías como el Paimon del juego Eres la comida de emergencia, jajaja Ay, Dios mío, se bloqueó esta madre Ay, a ver si No, 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 no ¡Suscríbete al canal! clip random black dice igualmente sería muy tonto eso ya que si me comes te agarra la esquizofrenia y otras enfermedades severas xd como mínimo paimon si es utia y el xd ella bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol draps nat bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol vale ok bienvenido bienvenido clip random black dice black ese juego tiene un modo multijugador o simplemente es de uno solo no es de uno solo es de uno solo según le iban a meter un modo multijugador no se quien me dijo yuki o no se quien fue que me dijo pero no ah vale ya tengo cargado mis saul suks dice para que preguntas clip si ni duras nada jugando xd eres pellejo luego luego te mata ah dejen de pelear ah más los que ah 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 car ah ab posible ¡Soules! ¡Soules! ¡Diesel! ¡Muuuuuuuuuuuuuu! ¡Boo! ¡Boo! Saul Suks Dice El bulo sabe más que tú Aliseidra Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Esto es lo que yo veía hace rato que vi Enfermo que está La madre puta caja Vale aquí va a haber pelea Estos nunca están de más Clips random black Dice Ya llegué XD fui a hacer mi cena de navidad Esperame Dice Estás enfermo Braswa Ah Tenía que activarlo Que pendejo soy huevo Corre 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 Dice No mames Clipses viajero del tiempo Ya está en navidad haciendo su cena Jajaja Ahí viene el otro ¿Dónde quedó? Lo agarré No me había dado cuenta Yo logro Clips random black Dice Me retiro que hoy es de IA del padre Ya tengo dos hijos Uno se llama Bifotobal y el otro Fadencio XD A chuparla A chuparla clip Mira ninguno vino por acá Pudieron cogerme por detrás meramente Ah mira no he subido ahí Munición de mano Venga Obidex Dice Ponlo dificilísimo A ver si no corres No es difícil me van a romper Pero hasta las piernas Ah ahorita quiero ver la historia Me interesa ver la historia No otra cosa Cuando conozca el juego Entonces si Pero por ahora no Ahorita quiero nada más disfrutarlo Ah mira Esto puedo venderlo Y mejoramos aquí Protección de bloqueo No Este es el que queremos Opción no disponible Y de 900 Me hace falta Me mejora la velocidad de la carga Con eso ya no gasto tanta bala A la consola A la consola Tres Dos Uno Vale Vale Sacaré el tractor de nieve Nos vemos fuera Ah se llama Dani Ay cabrón No No es posible El único camino Hacia la verdadera libertad Se encuentra en su interior Pues solo conociéndose a sí mismo Podrá convertirse En lo que debe ser Por favor Pues solo Por favor ¡Fuera! 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 ¡Soul suks! ¡Fuera! ¿Cuál será el próximo banner del Pencil? No, ese desapareció. ¿Cuál será el próximo banner del Pencil? Ven acá. El próximo banner del Pencil. Este... Gustavo y... No, no Gustavo. Es este... Alhaisen y... Y Chao. Y luego es Gustavo y Yellen. ¡Vamos! 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 Entra. Bueno. La manito de la tipa aún. ¡Vamos! No veo nada ahí ya. Bueno. Tierra la junta boca. ¿Qué te pasa? Dice. Algo así. Ya les voy a hablar de eso, Saúl. Ya les voy a hacer el video, tranqui. Obidex. Dice. Se bloqueó la manita. Lo sé. Bueno. Entonces, ¿a dónde vas? Ahora vuelvo. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía. Esa es mi nave. ¿Qué estamos haciendo aquí? Quería verlo con mis propios ojos. ¿Qué? ¿Dónde demonios vas ahora? Dentro de la nave. Ahí se va a encontrar su amigo. ¡Dani! por la tubería con toda energía a encontrar al amigo mutadísimo imagino es que se ve venir Max Barrow he intentado ponerme en contacto con ferries pero está desaparecido tenía que tomar una decisión he sellado la puerta los he dejado a todos enterrados las comunicaciones funcionan pero ferro negro no responde me están dando balas a morir esto se va a poner muy malo por aquí parece ser que no se puede no hay que bajar por cualquier lado ah ya está investigando ella saul suks dice obidex cuando jugaras con black suministros médicos y una mierda ábrela porque yo lo digo y no nos vamos hasta que no lo hagas vale bien si lo que te había dicho pero los registros muestran varias entregas antes del incidente si mía sé que muchas otras naves de carga no me vengas con cuentos sé que estás involucrado mira yo no tengo nada que ver con lo que se va a la mierda me asusté que te va a la mierda me asusté este este me está jodiendo la cabeza ya me rito esto no tiene sentido Pero averiguaré lo que pasa Entretanto, será mejor que te recompongas Hace falta un piloto para salir de aquí ¿Por qué por cierto que el parche ese les hace algo? Los empieza a transformar de a poco Es muy sospechoso Y quizás por el líquido ese que le está poniendo No... A la mierda A la torre ahora Obidex Dice Tu tranqui Saulsugs Saulsugs Dice Te apesta el culiguito Obidex Dice Ja 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 ya me lo olis después Tienes que estar de locas, por favor Caul compórtate por favor La sala de control está más adelante Prepárate Tú para allá, yo para acá Saulsugs Dice X de ok, perdón Obidex Dice No hay problema No hay problema Que no se les vaya el juego de la mano Por favor Porque recuerden que luego hay gente que se conecta igual Y están viendo también Disfrutando del streaming Entonces distraen a la gente Lo llevo Targento, Scott y Dintinu ¿Pero qué haces? No lo entiendo Mis permisos deberían funcionar Pero no logro acceder al sistema No, espera Soy el comandante a cargo Uso de fuerza letal autorizado Anula esa orden Somos guardias Anúlala A la verga Ellos mismos empezaron a matar a todos Qué putos mierda Y esto se salió de control Para mí que hay algo más aquí De lo que se puede ver a simple vista Saulsugs Dice OMG los robots se están revelando No Algo así parece El efecto de la linterna está chida Siempre dice lo mismo el pendejo A mí se me hace que ese güey es el que infectó a todos Otra sala de transición Lo de antes ¿Por qué le hiciste eso a Elias? Tenía prisa No tenía tiempo para transferir los datos Necesito averiguar todo lo posible sobre lo que está pasando aquí ¿Tú nunca has hecho lo mismo? No a alguien conocido ¿En serio lo conocías? ¿O solo te aprovechabas de él para huir? Pues Voy a activar el aterrizaje remoto Elias nos ayudó Y mal que bien Era como un amigo Y encima nos dio el cuchillito Para estas madres Nos dio el cuchillito Para abrir esas cosas O sea que Mal muchacho No era Iniciando autodiennóstico Sistema operacional Sin conexión Sistema operacional Mira todos esos caballos Nadie nos están matando a todos Supongo que alguien intenta ocultar lo que está pasando Sin señal Sistema operacional Sin conexión Salmate hijo de la chingada Vas a matar Vas a matar del susto Cabrón Automática Doctora Caitlyn Adiós Ah mira Ya está la última De la doctora Caitlyn ¿La vieron? ¿La vieron? Vale Casi todas las tengo Menos este Vista de código El sistema de acceso El de Aaron Thatcher No lo tengo Me falta el de Aaron Thatcher Y el de Richard Seuss Este no sé dónde ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El ascensor está aquí Ah no Está allá Cabrona No creo que vaya a ser tan fácil No creo que vaya a ser tan fácil ¿De qué hablas? Por nada de esto Sea lo que sea Que esté pasando Ya había visto algo parecido En Europa ¿En Europa? Las noticias decían Que era todo cosa vuestra Propaganda de la CJU Las cosas no son siempre Lo que parece Como yo Y el cargamento Que pensabas que llevaba Puede ser Me gustaría que fueses ¿Qué vio? Que se haga la luz Ahí está Llegarán dos minutos Justo a tiempo Esto es mucho más grande Que mi nave ¿Podrás pilotarla? Puedo pilotar lo que sea Sobre todo si nos saca de aquí Uy mierda ¿Pero qué haces? No soy yo Obidex Dice Pero hay que aprender a aceptar Lo que no podemos controlar Eso sí Me impresiona Que hayan llegado tan lejos Tal vez si tenían potencial Después de todo El señor Lee Y la señorita Nakamura Su aventura ha sido Bastante dilatada Desde la mismísima Europa Verga Lo va a destruir el avión Pero me temo Que hay demasiado El juego Y el protocolo No se puede romper Y aunque su historia Acabe aquí Sepan que cuentan Con todo mi respeto Venga 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 Jacob Dame la mano Jacob Aaaaaaah Obidex Dice Correus Black Virtue Saul Zux Dice Yo soy inevitable Bum Ay no mames Impredecible Impredecible Y me voy a morir También otra vez Me dice Puré de chocolatito Ah no seas Pendejo Si ya había pasado Obidex Dice Agarrate de algún borde No no se puede Si se pudiera Me hubiera agarrado De algún borde Saul Zux Dice De esta jaja Obidex Dice Creo que así se salvan Agarré el tercer intento Imagino que todo Me lleva al mismo lugar A la mierda Saul Zux Dice No mames En la vida real No se podría hacer eso XD En teoría Si se podría Pero Quedarías muy lastimado Ah La está soñando Usualmente Esa es cuando Él sueña Cuando sale esa cajita Jacob Ah No hay otro Jacob 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 Venga Tenemos que irnos Deprisa Sigue viniéndose abajo Corre hermano Saul Zux Dice No mames Agarrar algo Cayendo se te arrancan Los brazos Jajaj En teoría Te lo puede arrancar Pero que prefieres Perder un brazo O perder la vida No lo sé Espera Un momento Yo pienso Que existo Luego Me preocupo Por el otro problema La consola sigue activa A la mierda ¿Qué? ¿Eso qué es? Esto es Arkas Arkas La primera colonia Sobre la que se construyó la prisión Hay un ascensor cerca Podríamos usarlo para llegar al punto de transporte Coger un atajo hasta la colonia Y volver a Ferro Negro ¿Volver a Ferro Negro? No Ni de coña Casi nos matan Intentando salir de Ferro Negro Esto no va a descaparse ¿De qué va? Ya no ¿De qué va? Respuestas Porque acaba de derribar el alcaide Una de sus propias mapas Yo qué sé ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Esto no iba a ser otro trabajo más Pero es Una puta locura Lo sé Pero qué opciones tenemos Vamos Esta zona no es segura ¿Qué pasó con la primera colonia? No porque recuerda que la primera mano la agarra Se te descuelga y mientras la otra Pero tiene que ser Tiene que ser un movimiento muy rápido Pero en teoría sí se debería poder Ve con los cazadores de mitos coño Y diles que te hagan un video de eso Y de ahí está mamando Me sorprende que haya energía Esos viejos generadores de fusión Se hicieron para durar Ahí dio El poder del traje Saúl Sux También Dice A ver, inténtalo pellejo XD Es que no sabemos A qué tanta velocidad iba el tipo Así que no hay forma de saberlo Hasta la ¿Qué es esto? Ah, puede ser que se puede vender o cambiar Tengo varias, ¿no? Ah, mira, puedo tirar una de estas balitas Soltar Que tengo de más Llevarme esta Para vender Ahora sí ya no Ya no me queda más A menos que encuentre otra Máquina No, no No porque esto lo voy a subir a YouTube Ya cuando lo terminen la primera vez Espero que no cabemos los dos fiambres Por este plan tuyo Está empeorando Hay que darse prisa Este es el sitio, ¿no? Sí Pero ni rastro del ascensor Mierda No va Pensé que habría suerte Pero este sitio se viene abajo Bueno, tiene que haber otra forma de bajar Habrá que dar con ella Vamos Y la vieja pone agarró Ya va Saúl Sux Dice Pongan música del Titanic No Cuidado Ah, por qué me extraña Estoy bien Gracias Ve otro camino Te veré más tarde Pues ten cuidado Esto es peor de lo que pensaba Esto aguantará Intenta no pensar en eso No ¿Estás bien? Sí. Debería que te hubieras cuidado. Sí, claro. ¿Por dónde abajo? Ah, ya. Puta madre, Saúl. Ah, no, fue el puto de vídeo. Saúl Sux. Dice. Yo que Black, no mames, veíte. Por ahí. Por acá. Pensé que había sido tú, coño. Como siempre. No, espérate. Pensé que había sido tú, como siempre, que estabas jodiendo. Me pareció, pues. Pero por primera vez no fuiste tú el que me metió el susto, cabrón. ¿Por qué presiento que no va a ser bueno? Ya desea yo. Me soltó la perra porque sí me podía haber agarrado. Ahora vine al infierno. Tengo que volver a subir, ¿no? Obidex. Dice. Jijiji. Ay, mierda, bo. Alguien tiene hambre, apúrate. El arma, ¿para cuándo? Es ciego. Ciego. Dice. Ay. Ay. Mierda, aún así es un dolor de culo Hay que volver a subir todo Ah, qué casualidad Cayó por ahí y está todo lleno de cosas O sea, qué pendejo O sea, esas son las cosas que digo a veces Los desarrolladores, qué pedo O sea, sí, yo entiendo que cayó Y tiene que congeniar Pero esos detalles no los quiten, cabrón Son detalles que le dan veracidad a tu juego Porque madre los quitas Dame un segundo No debo hacer ruido No debo grabaciones Diario de misión 001, Dr. Yu en Alhambra. Acabamos de llegar al antiguo punto de transporte. Lleva ya 75 años sellado como una tumba. Las lecturas preliminares no son concluyentes, pero no hay pruebas evidentes de ninguna brecha en la zona de contención. Gracias por ver el video. ¿Todo lo maté? 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 sin querer saul suks dice que chido quedó tu mural pendejo cual mural y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!